Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que vamos a escuchar algo totalmente lamentable, que además es un delito electoral, ya que estos pianistas no conocen los límites. En este caso, escucharemos cómo filtran un audio, un audio muy lamentable, donde exigen, obligan a sus trabajadores, por cierto, líderes sindicales, que salgan a votar por el PRI y por lo que viene siendo Alejandra del Moral el próximo 4 de junio. Pero para sorpresa de muchos, para algunos quizá, pues simplemente esta empresa es la que pertenece al magnate, al supuesto activista que ya sabemos que es el creador de la famosa coalición Vapor México, Claudio X. González. Escucharemos cómo este audio totalmente infiltrado, no se esperaban que se fuera a emitir, que se fuera a divulgar, porque simplemente no esperaban que los estuvieran grabando. De hecho, esta nota, muy importante, viene de lo que viene siendo la página Sentido Común, quienes son unos analistas y quienes exponen todo lo que viene siendo la corrupción de estos supuestos activistas, supuestos intelectuales, y obviamente de los partidos de oposición que se avientan cada jugada como la que escucharemos actualmente. De hecho, líderes sindicales en Kimberly Clark del Estado de México, piden a sus trabajadores votar en favor de Alejandra del Moral y registrar el sentido de su voto en una aplicación para telefonía móvil. El empresario Claudio X. González Laporte ha iniciado un operativo político, al menos en una de las plantas de la empresa Kimberly Clark. Recordemos que tienen más de 20.000 colaboradores directos e indirectos, a los cuales, escucharemos el audio más adelante, donde verán cómo están totalmente desesperados por tratar de lograr que, obviamente, Alejandra del Moral gane. Y sabemos todos, amigos y amigas, que la única forma es, por medio del fraude, o como escucharemos más adelante, donde obligan a todos y cada uno de sus trabajadores. Antes de que me digan, es que en ningún momento la obligan. Cuando un trabajador, cuando un líder sindical te dice, necesitamos votar por A, simplemente eso es una obligación total, porque inclusive los quiere registrar en una aplicación, como veremos a continuación. De hecho, recordemos que ha sido muy sonado, de hecho, Alejandra del Moral, muy sonada por lo que aconteció, lo que viene siendo la investigación, donde ya vieron que desfalcó por más de 5.000 millones de pesos entre ella del mazo. Y te repito, tú puedes poner, tirar una piedra a cualquier preista, y todos son corruptos. De 9, son 11, perdón, de cada 10, 11 son corruptos. Son ladrones, y solamente por eso velan por sus propios intereses. Imagínate inyectar 5.000 millones de esta campaña que tienen los supuestos, estos pianistas, con tal de regresar, bueno, de perdón, de permanecer en el poder, porque sabemos que la maestra Delfina la va a arrasar el próximo domingo 4 de junio. Recordemos que existió una nota donde dicen que Clávez González no patrocina a Alejandra del Moral. Sin embargo, él dijo, que no te digan, que no te cuenten, la elección en Estado de México será decidida por los ciudadanos, y nadie más. Si más del 60% de los mexiquenses salen a votar, va a ganar Ale del Moral. El tema central es salir a votar. Y yo me pregunto, qué curioso que estos opositores crean que mientras más gente vote, realmente va a votar por ellos. Si realmente cuando sale la gente a votar, pues va a votar por lo que es el verdadero cambio, el que siga la cuarta transformación. Porque como el presidente López Obrador, nadie más ha gobernado, ni va a gobernar desde las próximas décadas. Pero sí sigue lo que viene siendo la cuarta transformación, que beneficia a los estados que están siendo gobernados por Morena. Mexiquense les puso, salva México, vota, vota, así es, vota Delfina. Mexiquenses que están escuchando que el próximo domingo salen a votar, no se confíen, ahora sí que las encuestas de 30 a 31 dicen que la maestra Delfina va, ahora sí que va a arrasar contra Alejandra del Moral, pero no hay que confiarse, porque con esto que vamos a escuchar, y muchísimas, ahora sí que están dando despensas, van a llevar acarreados, y les repito, esos 5 mil millones se van a ver bien aplicados el próximo domingo, donde por todos lados van a querer, bueno, seguir perteneciendo y que siga siendo el estado de México de los periodistas. Entonces, esperemos amigos y amigas que salgan a votar, siempre y cuando salgan a votar 60, 70, 80 y 90% todo lo que viene siendo el electorado, simplemente la maestra Delfina va a arrasar, que no les cuenten, que no les inventen, porque la única forma, como hemos mencionado muchas veces, en estas últimas semanas, que llegue a ganar lo que viene siendo Alejandra del Moral, la única forma es por medio de fraude, no hay otra, otra opción. De hecho, inclusive, vemos como, Claudio X González en un evento puso, hay que evitar a toda costa el triunfo de Morena en el estado de México. ¿Por qué igual le duele mucho a Claudio X, aparte de que perdieron Kimberly Clark y múltiples de sus empresas, muchos beneficios de los gobiernos anteriores? Pues porque simplemente en el estado de México, están aceptadas muchas de sus fábricas, y donde realmente, él verá, ahora sí que ha perdido muchísimos privilegios, que le han estado dando cada, inclusive cada, cada gobernador del estado de México. Así fue como el empresario, de lo que viene a su organización, como Activista Unidos, lanzaron un llamado al electorado mexiquense, para evitar a toda costa, que Morena triunfe en las elecciones, por la gubernatura del estado de México, que se celebrarán el próximo domingo. Acompañado de representantes de organizaciones de la sociedad, eso sí, me gustan las comillas, de la sociedad civil, Claudio X González indicó que la vía para impedir que Morena gane el estado de México, es votar por la periodista Alejandra del Moral, quien fue la única candidata que aceptó retomar, las propuestas que un grupo de organizaciones hicieron, para mejorar a esta, la entidad más poblada del país. ¿Te das cuenta, amigos y amigas, el lamentable comportamiento que tienen estos opositores? Y lo que ya digo, Claudio X González, no cae mal por otras cosas, no porque se haya beneficiado con los gobiernos anteriores, sino molesta, al menos en lo personal, que se dicte él como supuesto activista, donde el activista no tiene nada, simplemente ya vimos que le gusta velar con los intereses, se acomoda a los candidatos que van a ser, ya formó Va por México, Pepsi por México, la mamá de Ma por México, unidos, unidas, todos juntos, todos juntes, y todos esos aspectos, y simplemente figuran los mismos Claudio X González y Gustavo de Hoyos, curiosamente, ya se les ha olvidado, aunque parece que no pueden revisar con un click en Google, y revisan cómo Claudio X González se codea con Alejandro Moreno, con lo que viene siendo Marco Cortés, con Jesús Zambrano, y obviamente él les dicta lo que tienen que hacer. Ahora sí, amigos y amigas, esperemos, les repito, amigos del pueblo mexiquense, del Estado de México, salgan a votar, realmente terminen con esa hegemonía corrupta, de los periodistas, para que llegue esa cuarta transformación, y para que vean el verdadero cambio, que acontece en el Estado de México. Vamos a escuchar el lamentable audio, amigos y amigas, les repito, de la página Sentido Común, para que vean, que es lamentable, que van a llegar, que no tienen escrúpulos, y que van a hacer lo que tengan que hacer. Escuchemos. El digo a que su hijo, que es igual Claudio X, él ha hecho la coalición de Bajo México, que es la coalición de Fri, Pan, PRD, y Nueva Alianza, por lo que son equipos, digamos, políticamente enemigos, y pues el clima militar se ha visto atacada, de algunas formas, nada más les hacen como unas 40 o 50 auditorías al año, cuando pues no le deberían hacer, ¿no?, porque está todo en orden, al igual que a Claudio Higo y a Claudio Papá, los tienen investigados, y los tienen muy restringidos en muchas cosas, incluso no ilegales. Entonces, ahora, este, nuestro jefe de sindicato, pues es coordinador, coincidió que es coordinador de campaña, de alguna región del estado, de Alejandra de Morales, que es candidata a gobernadora del estado de México, por lo que pues, nos vemos, pues no en la necesidad, sino en la confianza, de pedirles a ustedes, los que puedan apoyar y estén en sus manos, se lo vamos a agradecer mucho, ¿ok? ¿Cómo lo haríamos? Además de votar por realidad de las elecciones, ahora pues la tecnología va avanzando, y las campañas ya también son tecnológicas. Entonces, ahora a mi jefe lo están midiendo, y a todos nosotros, con una aplicación, en esa aplicación, si compañero está de acuerdo, y él, ya contamos con su voto, lo tengo que dar yo de alta en la aplicación, para que registren, digamos, como un censo, llevar un censo de cuántas personas tenemos a pago, para el día de la elección, y esas personas las tenemos que subir, y van a ver, ah mira, aquí está este, Jesús Isidro Moreno, ya tenemos al compañero, ¿no? Ya es una persona, y ellos tienen acceso al sistema, entonces, de esa manera podemos poner nuestro organito de arena, para los que quieran apoyar, para los que no se arrepentan, y no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que es todo lo que les queríamos comentar, no sé si hay algo más. Ok, cualquier cosa, acérquense con Pepe, con Benito, con Oscar, por favor. Y pues creo que es todo, muchachos. Ah, sí es cierto. Ha habido muchas quejas, por parte de la empresa, y quieren restringir el uso del teléfono, el piso. Quieren poner unas como jaulas, para que cuando entren, pongan su teléfono ahí, y cuando salgan, lo recogen. Entonces, nosotros estamos peleando, para no llegar a ese punto, pero no podemos hacer nada, si ustedes, hacen usos indebidos del teléfono, en el área del trabajo. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar un accidente, porque además, pues están distraídos, están viendo el celular, y están trabajando. Entonces, por favor, apóyennos, para no llegar a ese punto, el punto es, traer el celular por una emergencia. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, para que no digan, no les cuenten, Alberto, ¿qué pasó? Ahora sí que Isidro Moreno, asesor jurídico sindical, el líder sindical, y los líderes sindicales, pidiendo, exigiendo, obligando el voto, de cada uno de sus trabajadores, y así es como a estos individuos, que por cierto, es un delito electoral, donde simplemente, este audio, va a tener, ahora sí que repercusiones muy grandes, contra Alejandra del Moral, porque eso sí es un delito, un delito que se tiene, que se tiene que cumplir, ¿no? Es lamentable el comportamiento, de estos opositores, para decirse que ya alcanzaron, a la maestra del FINA, para decirse muchas cosas, pues simplemente, están muy nerviosos, porque tienen que hacer, todo este tipo de trucos, simplemente, creo que el González, un impresentable, de activista, no tiene nada, y simplemente, ya vemos como, a su misma gente, los obliga, y van a llevar, ahora sí que, una vez sí que, van a registrar, por ver una aplicación, los votos de cada uno de ellos, así que, así se las gastan, estos periodistas, estos periodistas, con tal de conservar un poder, obviamente, para que sea para beneficio, de ellos mismos, amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, del video, me gustaría que me pongan, sus comentarios, recuerden que son los más valiosos, y bueno, hasta aquí llega mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Política, compartan la información, para que más gente, se entere de esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere, esta información, que obviamente, los Chayomedios, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que desearles, por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y más gente,